¿Qué tal amigos de Dejarano Boxing Team? Muchas gracias por estar aquí con nosotros concluyendo la tercera semana de entrenamiento desde casa en estos tiempos de COVID-19 y sábado en la tarde para nosotros como ya es costumbre estas últimas semanas y para ti domingo en la mañana. Muchas gracias, un fuerte abrazo a la distancia, sana distancia para todos ustedes y que nos libre de todo mal y de toda enfermedad, que no podamos librar el Creador. Muy bien, entonces queridos amigos, hemos mejorado, hemos fortalecido, te comparto, se ha notado poco en la cintura, en mi caso, esperemos que en el tuyo sea diferente y se note más el trabajo, pero sí mejora la condición física, sí la fortaleza, hemos acumulado cansancio, se nota también, mañana nos toca día de descanso y esta cuarta semana será idéntica a la segunda, solo que al revés, nuestro sexto día será el primero, quinto el segundo y así iremos de bajada hasta concluir con lo que fue el primer día de la segunda semana, el día sábado. Muy bien, entonces, saludos a todos ustedes de aquel lado de la pantalla, les presento este ligero collage con los que hemos tenido en esta semana, que han entrenado y que me han mandado su ubicación, su ubicación, su fotografía. Si no nos la has mandado, también en el video de ayer les compartía, mañana a las 10 de la noche, los cables se me cruzan, pero bien, si no las has compartido y vas a entrenar con nosotros la siguiente semana, toma tus fotografías, manda la que más te guste, si nos mandas varias las incluimos, no pasa nada, a dejaranoboxintim.com y aquí estamos. Bien, entonces, aquí tenemos, primero Alfonso Arce, que nos lo compartió pasadito el del domingo, luego, luego, ya no pudimos incluirlo la semana pasada, Angélica Mezcua, que ha estado entrenando aquí con nosotros, Vicente, CM, hasta España también, y nuestros amigos Richard y Pati del equipo CDC. Y ahí tienes, Cristian, y tu servidor también. Pues bien, queridos amigos, es así como llegamos al final de esta nuestra tercera semana, seguimos trabajando, 10 segundos, Vic. Muchas gracias por ser parte de nuestro equipo, intégrate, trabaja desde casa, esfuérzate en dar más cada día, somos Bejarano Boxing Team desde la Ciudad de México. Tiempo. Nos vemos el lunes a las 6 de la mañana en Punto. Muchas gracias. 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 Gracias.